¿Qué es la Ruta de la Educación? 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 Este es un primer evento de muchos que vamos a tener, en los cuales vamos a poder mostrarle al país que salimos de lo negativo a lo positivo, que la excelencia educativa va a ser esa marca país. El país de Costa Rica la vamos a retomar como marca país y que vamos a lograr esa participación social, esa responsabilidad social, individual, empresarial, pública, comunitaria, pero sobre todo de la comunidad educativa como un todo. Unidos, unidos para encender junto la luz.